Imagina que alguien cede un territorio que acorrala tu ciudad y la condena a no poder crecer más allá Imagina que ese güey fue tu alcalde y cuando perdió la reelección lo descubrieron Bueno, pues eso fue exactamente lo que le pasó a estos cabrones Fíganme en esto, está bien loco Justo en la frontera de Estados Unidos, el anterior ayuntamiento de San Luis, Arizona Le cedió un terreno a Yuma, su ciudad vecina del norte Para que alargue su territorio hasta la frontera al lado de ellos Acorralando su propia ciudad y condenándose a no poder crecer en un futuro Todo en secreto Sin consultarle a nadie Y... ¿gratis? A ver, a ver, ¿qué pasó? Como este alcalde no pudo reelegirse, la nueva alcaldesa se enteró de lo que había hecho Y en chinga salió a avisarle a todo el mundo que se los habían... visto la cara La ciudad de Yuma nos está invadiendo Pero no lo hicieron solo, lo hicieron con la ayuda del exalcalde Sánchez Y miembros del concilio que estuvieron de acuerdo A nadie de esta comunidad nos tomaron en cuenta En tu posada familiar peleándose por un terrenito de 5x4 Aquí tiene una corralada toda la ciudad, güey Pero aquí el pleito no es por nada, chequen esto Esto es San Luis, Arizona Y si quiere crecer abajo, no puede porque tiene a México con San Luis Río Colorado Y un soldado en cada hijo te dio A la izquierda tiene a Baja California, otra vez México con ejidos y algodones Y un soldado en cada hijo te dio Entonces no puede crecer ni abajo ni a la izquierda Arriba tiene a Gasden, Somerton y Yuma Solo le quedaba este terreno a la derecha pegado a la frontera para poder crecer en todo este terreno desocupado Pero fue justo esta área la que le cerraron dándose la Yuma Güey Incluso hay video de un cartel donde presumen que Yuma considera anexarse esta parte del territorio ¿Por qué, güey? ¿Por qué le das tu única salida para poder expandirte? Ah, pero espérense ¿Cómo es que alguien puede ceder un territorio? ¿Qué podría ganar un político que cede territorios? Pues, me puse a investigar Y... Ah, bueno Cada cierto tiempo, el alcalde y sus concejales hacen juntas para decidir el qué hacer con la ciudad Y esos son mis sobrinos Estas juntas son grabadas y hasta suben la información de lo que se decidió en el portal del gobierno Ahí en internet Pero esto pudo pasar desapercibido Porque el 1 de abril de 2020 declararon una junta ejecutiva Lo que les permite llevarla en privado Pero aún así se grabó En el video que dura 1 hora y 9 minutos Solamente se escuchan durante 12 minutos Para después abandonar la sala y negociar en privado Ceder el territorio a Yuma ¿All is in favor? Aye, aye Y esto lo sabemos Porque la información de la junta lo dice tal cual Habrá una discusión y posible acción Por orden del alcalde y el consejo Para celebrar un acuerdo con Yuma, Arizona para esta anexión Espérate, pero cuando entramos en el documento La cosa se pone más turbia La ciudad de Yuma no había completado su revisión y redacción de las negociaciones Porque ojo Lo negociaron En las que se trabajó entre el personal de la ciudad de Yuma Y la ciudad de San Luis Esto se discutió en privado por el personal de ambas ciudades Sin consultarle a nadie Pero si se fijan En los documentos aparece mucho el número 2020 10 ¿Qué carajo es esto? Aquí es donde abres tu cerveza porque vas a tener que relajarte En la primera sección del documento 2020 10 Dice que Se consideran el mejor interés de la ciudad de San Luis y sus residentes Tú El acuerdo con Yuma para que cada ciudad anexe sus territorios Pero a ti nunca te preguntaron Estúpido En la tercera sección admiten que el alcalde y los funcionarios están autorizados para hacer esto Por lo que aquí ya no tiene ni como lavarse las manos Ahí dice que fueron ellos Y la cereza del pastel El documento termina diciendo Ha adoptado y ha aprobado por el alcalde y el consejo municipal de San Luis El antiguo alcalde Gerardo Sánchez ya sumaba más de 10 años junto con sus concejales de confianza Cuando se la aventaron Mismos que intentaron reelegirse en equipo Pero solo algunos concejales lo lograron Los mismos concejales de este y otros escándalos Como cuando en esas administraciones pasadas intentaron adjudicarse a Gadsden a San Luis, Arizona O sea cediendo territorios pero queriéndose adjudicar otros Dios da y Dios quita hermano O como cuando presumieron en campaña que las finanzas estaban más que sanas Pero cuando entró la nueva administración descubrieron que estaban en números rojos Mismos concejales que están votándole todo en contra a la nueva administración para poder entorpecerla Tanto así que no han podido ni elegir al director de desarrollo económico ni de parques y recreaciones Es más, ni administrador de la ciudad tienen votos Ni al juez local Todo porque los concejales Matías, Cecilia, Gloria y Luis Cuatro de los siete votos del consejo necesarios para poder poner esos puestos Pues dicen que no Así es sin justificarse Qué sorpresa con los políticos, ¿no? Para chingarse la nueva administración se están chingando a su ciudad Entorpeciendo las labores en su pueblo Tal vez para que no descubran exactamente esta clase de cosas Prácticamente están pateando la basura abajo de la alfombra para que no la vean Pero pues tú eres la alfombra Harta de todo esto La nueva alcaldesa Nieves Riediel Ha estado publicando todo el cochinero que tenían oculto Desde las finanzas rotas hasta esta última joyita Siempre y sencillamente están matando el crecimiento de San Luis Arizona No va a pasar de la noche a la mañana, pero va a pasar Es una anexación, es cambiar las líneas divisoras Con la bendición y el permiso del exalcalde y miembros de su concilio Inmediatamente me puse en contacto con diferentes firmas de abogados Para tratar de parar este proceso Matar el crecimiento de una ciudad Para mí raya en lo criminal Y a mí que alguien me explique ¡Que alguien me explique! Miren, yo solo sé que entre más investigaba Más preguntas me surgían que respuestas ¿Qué consecuencias va a tener que aunque haya perdido el antiguo alcalde Sus concejales hayan podido seguir en el poder? ¿Por qué se aferraron tanto al poder? ¿Para tapar a su propio cochinero? ¿Para cuidar al antiguo alcalde? ¿Para frenar el avance de la ciudad si no es con su compa? ¿Qué otras cosas faltan por descubrir en el camino? Pero sobre todo ¿No me querrán ceder un terreno barato a mí? Yo soy de los que... De los milenials, de los que no alcanzamos terrenos baratos Eh, tiren de esquina Ya saben los quinitos Así que amigos Ay, que tantas cosas hay que decir ahorita Tengo tanta chamba que hacer Tengo tanto que contarlas Pero para eso sigan el canal Suscríbanse, denle like, compartan y comenten ¿Qué opinan de todo esto? Esto es Guasapraca Nueva temporada Y esas cosas Gracias a todos los que se han quedado No sé qué temporada sea esta Volvimos Los quiero mucho ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!